¿Quieres llevar a tus hijos a un reino de magia y fantasía? Visita Casa Museo de la Magia a sólo 25 minutos de Valencia. Sala de espejos divertidos, ilusiones ópticas, una habitación para caminar por el techo y, por supuesto, magia en directo. Infórmate y reserva en casamagica.org o en el 626 99 76 20. Recuerda casamagica.org